El Movimiento de Mujeres de Honduras presentó la propuesta ante la Comisión de Transición del Nuevo Gobierno el pasado lunes en Tegucigalpa. Para el adelanto de las mujeres, pero sobre todo para asegurar esa vida libre de violencia que tenemos derecho a las mujeres. De igual manera entonces destinar los recursos para que estos organismos que están encargados. Grandes expectativas tienen las mujeres organizadas en el país luego que de 200 años de historia independiente una mujer llega a este importante cargo para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión. Les informó Marcelo Castellón. ¡Gracias!